Muy buenas mis felinos y felinas, os traigo un juego que me ha parecido bastante interesante también De estas demos que suelo traer, es una demo Tenemos tiempo, tenemos tiempo, no lo había visto, así que vamos a jugar A ver como va Me he comido, no se que me he comido hoy Que te como a ti también, eh Vale, que... Madre mía, eso no lo había visto, tío Tengo tiempo, ahora solo tengo un minuto 27 Ah, no, no, que se regenera, vale, vale, vale O sea, es como una especie de juego de supervivencia, ¿no? Pero... Me va a matar, mierda, me mata, soy azul, me mata, me mata, he muerto Que no quiero morir, tío, que no quiero morir Bueno, es igual Me mató, me mató, o sea, una especie de cangrejo de fuego Vale, pues empieza... Toma ya, eh Eh, toma, oh Evolución, me recuerdo un juego de Evo, tú El juego de Evo, no sé si la gente sabrá cuál es el juego de Evo Es un juego... ¡No! Es un juego donde tú vas evolucionando Vale, ahora doy dos saltos Perfecto Toma Ahora soy más rana que otra cosa Puedo dar dos saltos porque tengo alas ¿Ahora qué seré? Una especie de super... Oh, ahora soy una especie de super rana... Super rana gusano ¿Ahora qué seré? ¡Hostia! Ahora soy más rana que otra cosa Vale, ahora soy mucho más rana... ¡Oh, quiero matar a eso! ¡Ahora quiero! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Oh, me estoy trafando más en una rana que otra cosa, eh Ojo a la broma Este me da caparazón ¡Ven aquí! ¡Tengo caparazón! Vale, tengo más defensa Eso está bien Tenemos un problema Que es que me estoy quedando sin tiempo ¡Toma ya! ¿Qué me da este? No sé, me ha dado un pincho en la cabeza ¡No! La roca de arriba no la había visto Vale, solo puedo tener tres especies, ¿no? En la cabeza Por lo que veo Vamos a ver Vale Vale, o es O ir hacia arriba O ir hacia abajo Vamos a intentar ir hacia arriba A ver si podemos conseguir ir hacia arriba Vale, no sé Me ha dado una cola No sé qué hace la cola ¡Oh, que voy más rápido, ¿no? Vale Tú me querías matar Que era distinto Vale Tú me voy a matar a ti También Que me des Vale, no sé qué soy Empiezo a ser un ser de laverno Soy un ser de laverno Sin alma No sé exactamente por qué Pero, vamos Oye, soy un ser de laverno sin alma Siguiendo toda hostia ¿Qué más? No Cabrón Ah, vale Me ha quitado el escudo Menos mal Tenía el escudo, tío Tenía el escudo Menos mal Mierda Oh, qué buena Uff Esto se complica, ¿eh? Venga, un minuto tengo, tío Uff Ay, mierda Vale No llego ahí Vale, empieza ¡Cómetelo! A ver, esto que me da Vale No sé ¡Oh, qué bueno! Planeo Planeo Qué bueno, tú Planeo Qué bueno Es una cosita adorable Me empiezo a tener hambre Tengo que comer algo O me voy a morir Literalmente Vale Hostia Tengo que estar comiendo constantemente O me muero, ¿eh? Ojo al dato Contra más animales tengo Sí, sí Contra más animales tengo Más hambre tengo, tío Y me mató el de arriba Mola mucho el juego Mola mucho el juego Me mola, tío Me mola Mierda No tengo doble salto Vale, si soy un gusanito Me da un besito Gracias por el besito No sé por qué Mierda, tío Las putas rocas Se me olvidan ¿Por qué hay rocas Nada más empezar, tío? ¿Por qué hay rocas? Que la idea del juego Me mola mucho Te como a ti Así tengo alas Vale No voy a poder llegar Eh, hemos empezado otra vez Me lo puedo comer Corre Perfecto ¿Ahora qué? Ahora es más rápido Ahora es más rápido Vamos a ir por aquí Porque el otro Fuimos por ahí Vale, espera No llega Aquí por aquí Por cojones Porque el otro No llega Esto no sé lo que hace, tío Lo de Vaya Se recuperó Lo Ronald Tenía que haberla comido, tío A ver si me deja ir Por otro lado Porque, ojo Vale, mira Estamos por otro lado Tío, no puede ser Que me ha matado Qué penoso, tío No me fijo, tío No me fijo en En lo que tengo Por ahí Vale No puedo llegar por ahí Voy a comerme Esto de aquí Ven aquí, cabrón Dame Dame tu vida Dame tu vida Quiero ser un ser Del averno Perfecto Vale, dame tu doble salto O tu doble salto ¿Puedo saltar doble? No Salto más alto Que es distinto Ven aquí, tú ¡Eh! Es verdad Vale, ahora tengo doble salto Vale Murciélago 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 Con este vuelo Vale, con este Doy una especie Como de salto más largo O sea, como doble salto largo No No llega Pena, tío No, no, no Casi Vale A por este Te jodes Y te como Vale Este ¿Con este corría o qué hacía con este? Ah, no, no Con este planeaba No, tío Uh Uh No sé si contra más como Es peor, eh Ojo Me empiezo a Me empiezo a ser tú ¡Empiezo a ser tú! Tío, la puta roca Es que la puta roca te mata La puta roca te mata La puta roca te mata No me lo creo, tío La roca, tío Vale No voy a picar otra vez Tío, no llego O sea Me parece Me parece absurdo Que no llegue a A la mariposa ¡Ven aquí! ¡Sorra! Gracias Vale ¡No! Pero si Venga ya, hombre Venga ya Venga ya Podía comerte Bueno, pues a ti te como ahora ¡Oh! Se rompe, claro Porque ahora soy más rana Que otra cosa Vale Perfecto O sea Hay unas fases de evolución ¿No? Por lo que veo Vale Ahora no sé por qué soy ¡Uff! ¡Bum, bum, bum! ¡Uh! Vale Hay que transformarse ¿Eso qué es? ¿Qué coño es eso? ¿Qué era eso? ¿What? Pero he vuelto, tío No quería volver Vale, voy a ir para abajo Porque voy siempre para arriba Voy para abajo ¿Cómo puedo ir para abajo? Vale Quiero ir para abajo, tío Es igual Es igual Pues nada Pues nada Pues vamos por ahí Ven aquí Dame comida Soy más rana Que otra cosa ahora Otra vez ¿Tengo que volver? ¿Cómo? ¿Cómo vuelvo bajo? ¡Eh! Ah, vale A ver ahora Tío, no puedo Quiero volver para arriba O sea, quiero volver para abajo Que me dejes ir para abajo ¿Cómo voy para abajo, tío? Que no puedo salir ahora Me he cerrado No me jodas, tío Me he cerrado Me he cerrado Pues me mato Me encerré, tío Pues me mola mucho el juego Es muy chorra Es muy chorra Pero con el poco tiempo Tienes que divertirte Muy bien Y eso ya Me ha gustado Cantidubidubidubidubi Ven, ranita Vale Voy a comer esto Oh, casi Vale Ahora sí, ¿no? Ahora me deje ir para abajo Antes no me ha dejado Aquí, ranita Te voy a comer Bien comidita Dame tú eso, tú Vale Voy a seguir para abajo Pero cae No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale Me he comido los dos a la vez Uh, qué susto Ven aquí Dame eso Me estoy convirtiendo En un ser del averno Total, eh O sea Ya no sé lo que soy, tío Tengo muchas habilidades a la vez Oh, ahora rompo Mierda Murciélago No, no, no No, no, no No, no Vale Lo que es el caracol Te da una defensa ¿Vale? No sé qué Vale Te voy a matar a ti Oh, así puedo escalar, tío Puedo escalar ¿No? Puedo escalar Sí, sí ¿A qué? Soy un ser del averno ¿Puedo ir para abajo? No Habrá alguna manera de romper eso Pero no sé cómo Tiene que haber una manera de romper eso Porque no hay otro camino, ¿no? O sea Mira, sí Por aquí Por aquí no he ido Que me va a matar, tío Al final La mierda de... ¡No! Vale Dame el caparazón Dame defensa Dame defensa Me des defensa, coño ¡Ah, tío! Y se acabó Se acabó O sea La demo O sea, lo que es El juego Es una demo, ¿vale? Tienes dos minutos Y en cuanto se te acaban los dos minutos Te sale un... Te sale como un error Un fallo de... Como que te sale un fallo, ¿no? Como que el juego Ha fallado Y... Tienes que abortar, ¿vale? O darle a aceptar Directamente Yo no voy a dar a abortar Para que se cierre Y simplemente es eso Me ha gustado La idea está interesante Diez minutos Casi... O sea Once minutos jugando esto Se me ha pasado volando Y se me ha muerto la hostia O sea, imagina Me recuerda mucho a Evo A un juego de Super... Creo que era de Super Nintendo De Nintendo No, no... Creo que era de Super Más que de Nintendo Super Nintendo creo que era Y... Y la idea es interesante Eso de cómo tienes que ir Evolucionando En ser bichos ¿Vale? Para avanzar en la vida Está interesante Me ha gustado bastante O sea Es muy adictivo Esta demo Ya lo tenéis Como siempre os dejaré En la descripción Para que lo probéis Recordad Dos minutos Y se cierra Antes también lo he probado He dejado Que los dos minutos pasaran A ver lo que pasa Y te sale No os preocupéis Que si queréis volver a jugar Podéis volver a abrir Lo que es lo que yo he hecho Pero Si queréis seguir jugando Recordad Os lo dejáis matar O antes de los dos minutos O volvéis a abrir el juego Una de dos Me ha gustado Buena idea Ojalá Que sacaran cositas Más así Como Tú comes algo Y te evolucionas Y tienes su poder Y así de manera procedural Está muy interesante Me ha gustado Espero que a vosotros También os haya interesado El juego Y espero que no os hayáis Desaburrido Viéndome morir mucho No da para mucho Pero me he entretenido Me he entretenido Y el juego Da para más De lo que parece Bueno mis friends y familias Hasta la próxima Hasta la próxima